Poema de Antonio Machado Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda En medio del campo verde, hacia el azul de las sierras Hacia los montes azules una mañana serena Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera Tu voz de niña en mi oído, como una campana nueva Como una campana virgen de un alba de primavera Era tu voz y tu mano, en sueños tan verdaderas Vive esperanza, quien sabe lo que se traga a la tierra Hola, le quería mandarte este mensaje tan especial Para estas fechas tan señaladas Te deseo feliz Navidad y un próspero año nuevo Deseo que se cumplan todos tus deseos y objetivos para la vida Y que seas muy feliz, que eres muy valiente También a Suri, feliz Navidad y desearle un próspero año nuevo Y que le tenga muchos regalos, el Papa Noel, los Reyes, etc. Y bueno, a tus padres, Gloria y Javi, feliz Navidad, próspero año nuevo Y despedirme con un fuerte abrazo para romper todos tus miedos Los quiero, hasta pronto Hasta pronto Queremos que le dme con un ratel Usa una bola de bureaucracy Dos de miedos